Que salga todo bien en este jaripeo, donde viene ese toro llevado el bala de plata que nos presentan los amigos de Rancho La Unión El espectáculo que se le dijo a usted por redes sociales, aquí está presente mis amigos Ella es la bandida de Hidalgo, el toro lleva por nombre, el bala de plata es de Rancho La Unión y la música la pone Tamporazo al alazano, salve Todo listo, suéltelo Tamporazo Tamporazo al alazano, salve Enormes, tremendas y el valor que se diga de esa bandida de Hidalgo Al montar ese toro llevado el bala de plata que nos presenta La ganadería de Rancho La Unión, los toros sorpresivos desde sus corraletas para brindar espectáculo Con toda esa gente que nos acompaña aquí en este inmueble de Rancho Mendoza, número uno Aquí en Plomitón, California, todo listo, ahí está Ahí vemos que aparece ya en lo más alto de este rectángulo de acero la amiga La bandida de Hidalgo Por ahí está siendo auxiliada por el equipo de caporales y de ganaderos Los amigos guinetes que están auxiliando a la bandida de Hidalgo Para que salga bien esta monta, bien ejecutada No se mueva de su lugar, damas y caballeros No se mueva de su lugar, no mueva el celular, no mueva la cámara Se va a quedar grabado ya para la historia del Jaripeo ¡Es la monta de la bandida de Hidalgo! ¡Venganse por ahí! ¡Se ha auxiliado por el centenario de Michoacán! ¡Auxiliada por varios guinetes ahí en el cajón para que no tire que cumple perfectamente su monta! Empieza a descender lentamente las escalgradas interiores de este rectángulo de acero El cajón de la fama y el dinero a punto de destaparse La caja de las sorpresas, la caja de la fama, la caja del dinero El cajón de los toros sorpresivos de la Hidalgo ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Ahí está el bala de plata! ¡La bandida! ¡Cuidado! 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 ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Fiterlocos, por favor! ¡Por mí de suya! ¡Échale la mano por ahí! ¡Échale la mano de caporales, por favor! ¡Por mí de suya! ¡Cámaras, cámaras, por favor! ¡Discreción, por favorcito! ¡Por échale la mano de la bandida, por favor! ¡Por mí de suya! ¡Ándame! ¡Ándame! ¡Agárrenme la cola por ahí el paro, por favorcito! ¡Agárrenle la cola, por favor, al ejemplar! ¡Ahí está! ¡Regálame la cosa! ¡Ahí está la bandida! ¡Vaya! ¡Regálame la cosa! ¡Revísenmelo, por favor! ¡Revísenme, por favor, a la bandida, por favorcito! ¡No lo suelten! ¡No lo suelten! ¡Ya que se ha asegurado! ¡Ahora sí! ¡Vámonos por ahí a Corraletas! ¡Y ya está asegurada por ahí! ¡Y ya está por ahí! ¡Vámonos! ¡Por ahí hay que revisar por aquí a la gente que nos echó la mano! ¡Hay que revisarlo también! ¡Güerito de Santa Mónica! ¡Vámonos por ahí a la mano! ¡Por ahí entró el rescate también! ¡Vámonos por ahí! ¡Vámonos por ahí! ¡Vámonos por ahí! ¡Vámonos por ahí! ¡Por ahí cámaras, por favor! ¡Ya se la sabe! ¡Cómo estamos por allá! ¡Por ahí la bandida! ¡Por ahí bucha! ¡El amigo Juan Nemus también por ahí! ¡También el amigo Juan Nemus!